En el municipio de San Juan, la Fuerza de la Valle del Pacífico manifestó que capturó a tres personas supuestamente vinculadas con la banda criminal Los Rastrojos. En las últimas horas, en desarrollo de operaciones sostenidas en el sector del litoral del San Juan, departamento del Chocó, tropas de la Armada Nacional lograron dar captura a tres hombres, quienes presuntamente pertenecían a la banda criminal Los Rastrojos y quienes al percatarse de la presencia del personal de Infantería de Marina en la zona, abrieron fuego e intentaron emprender la huida. La oportuna reacción de las tropas de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2 permitió cerrar el cerco a estos hombres, reduciéndolos hasta obligarlos a desistir del combate que se desarrolló en el área conocida como Isla Monos, a orillas del río San Juan. Uno de los capturados, al verse rodeado, arrojó su fusil al río. En la operación se logró la incautación de un fusil AK-47 y un fusil M-16, así como más de 800 cartuchos de diferentes calibres, ocho proveedores, una granada de fragmentación, dos granadas de 40 milímetros para lanzagranadas, dos chalecos multipropósito, una hamaca y equipos de comunicaciones. Al parecer estos hombres, quienes tienen un promedio de edad entre los 23 y 26 años, estarían realizando presencia en corredores de movilidad en el área general del litoral del San Juan de Cordó, con el fin de realizar tráfico de alcaloides y consolidar centros de acopio en la zona. Asimismo, tenían como encargo realizar extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos. Los tres hombres y el material fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en el puerto de Buenaventura. Con esta captura, ya son 43 los miembros de las bandas criminales capturados por la Armada Nacional, que se han sometido a la justicia en lo corrido del año en el litoral del Pacífico colombiano.